¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señoras y señores. Una semana más con todos ustedes. Todo, todo el equipo de Superfueza hemos intentado ofrecerles humor, diversión y creo que durante este año lo hemos conseguido. Les esperamos la próxima temporada y que pasen listos de su verano este perro. ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!